¡Dios! ¡Qué difícil apuntar ahora, boludo! ¡Olé! ¡Qué difícil apuntar hacia arriba! ¡La concha de tu madre! ¡No me queda en diagonal! ¡Para arriba, boludo! ¡Sombrerero de mierda! ¡Nivel 4! ¿Nieve en julio? ¡No, vemos en el capítulo que viene! ¡Bien! ¡Listo! ¡A la mierda el sombrerero de una vez por todas! ¡Para acá! ¡Esto lo voy a grabar! ¡No! ¡Hoy me voy a dormir con el partido ganado! ¡No lo voy a largar acá! ¡No, es que ese golpe me lo como gratis yo! ¡La explosión de los robotinos de la Morpho gratis! ¡No, como un boludo! ¡Es que este no me sirve, boludo, para apuntar para arriba! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien esto! ¡Qué bien esto! ¡Qué bien esto! ¡Sí! ¡Espectacular! ¡Salí, mosca del orto! ¡Qué bien, boludo! ¡Abarra llena! ¡Vamos, vamos, que estamos bien, eh! Dale, Robin ¡Vamos nosotros, boludo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A mapa lleno, mapa lleno! ¡Dios! ¡Qué imbécil que soy! ¡Bien! 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 ¡Ese coso siempre un tiro te pega, hijo de puta! ¡Loco, no están los robotitos farneadores! ¡Ahí está! ¡Es una mosca que me está rompiendo las bolas hace como dos horas! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ok! ¡Cree que la tenemos al 100! ¡La... ...la boleadora esta! ¡Ahí están los robotitos farming! ¡Listo! ¡No despares agachado, pelotudo! Bien, 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 bien Los farming robots están como locos Ahora, dale, vamos ¡Mira vos! Vale, hay que falta la parte de los freezers No, cambié de disparo La concha de la madre Los freezers me cambian de disparo, ¿no? Sí Cae, cae Cómo te joden la vida con el cambio de disparito, ¿eh? No, mira cómo me reventó el farming robot Creo que ya termina Ok, 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 ok Buena decisión guardarle, sí Bien 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 Energía, energía Vamos, 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 vamos Un tema Bien Corazón llenito Perfecto Bombona Bien Vamos, en esta lo pasamos En esta lo pasamos, chicos En esta lo pasamos Ahí, fe, fe, fe Morita De una vez, pelotudo Acá si llegás con el disparo medio a la mitad Estás hasta la verga, boludo Porque se te empiezan a acumular tipos Y no los matás con nada después Se te llena el mapa de chongo Cagaste, boludo Me sacaron bastante vida No me gusta nada esto No estoy pudiendo recuperar esta vida perdida Lo cual es una mierda Porque No voy a tener energía No, me hicieron mierda, boludo Bueno, ahí recuperé bastante No, necesito más Ahí me gusta más Ok, 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 ok Ay, se me fue 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 Vamos, vamos, vamos Vale, vale Rompa, rompa, rompa vidrio Rompa vidrio Dale Robin, dale Robin que lo tenés Lo tenés regalado, lo tenés regalado Bien, 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 bien Está bien, está bien golpeado, está bien golpeado, está bien golpeado Ahí, ese no me gustó Bueno, bueno, vamos Dos buenos corazones No importa Es un pequeño impacto No pasa nada Cae, cae, cae Dale que cae No pasa nada Está ahí, está ahí, está ahí caer, está ahí caer, ¿eh? Dios, qué difícil apuntar ahora, boludo. Ole. Qué difícil apuntar hacia arriba, la concha de tu madre, porque no me queda en diagonal. Para arriba, boludo. Cayó, 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 cayó. Cayó, 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 cayó. Murió, murió, murió. Murió frío, murió frío, murió frío, murió frío. Listo. Listo. Lo frizamos. Se terminó. Tengo el dedo mocho, boludo. Tengo el dedo mocho de disparar. Se acabó. En canela. Vamos, por fin, le ganamos, hijo de puta. En canela, en canela. Lo mandamos a pensar. Por fin, boludo. Ya lo maté, ya lo maté. Sí, 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 se terminó. ¿Tardamos más en matar al sombrerero? Dos streams nos llevó el sombrerero de mierda. Dos streams y medio. Juegazo, ¿eh? El jefe es más fácil. Sí, este chabón tendría que ser, o sea, el sombrerero tendría que tener una dificultad como este, y el capitán frío de última, hacérmelo más heavy. Raro eso. Que el tercer acto sea más jodido que el cuarto. Ok. Fin del juego. Ya está. Moriste, amigo. No. Estuvo difícil este juego. Sí, estuvo más difícil que el Comic Zone. La venganza es un plato que se sirve frío. Listo. Bueno, hasta acá llegamos con este stream. Hemos terminado el Batman de SEGA de 1994. Un juegazo, la verdad, ¿eh? ¿Termino ahí? Termino ahí. Gente, nos vemos en el capítulo que viene con otro juego retro que se vendrá el martes que viene. Que sean muy felices. Buenas noches. Hasta acá ha llegado el stream de hoy. Se logró. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la que viene. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!